Y hoy tenemos para ustedes aquí algo súper especial, tenemos una casa recién remodelada, muy linda, muy bonita. Quiero explorarla con ustedes porque me parece una muy buena opción de inversión. Aquí tenemos estacionamiento para un auto bajo techo, tenemos un pequeño portal. La casa ha sido remodelada totalmente, está muy interesante. Tenemos aquí el área del comedor, tenemos aquí lo de la sala, un solo espacio. La cocina ha sido remodelada completamente, estilo desayunador. Aquí podemos ver este granito, todo remodelado, súper chévere, súper bonito. Estos muebles también todo nuevo. Pusieron un acabado que le da un toque bien interesante, que es como si fuera un mármol. Así que eso está súper interesante. Aquí tenemos otro espacio. Acá puedes poner lo que es la refri y las cosas, ¿no? Súper, súper bien. Tenemos luces nuevas, puertas nuevas. No tienes que invertir en nada de verjas. Ya la casa ya tiene las verjas. Todo pintado bien bonito, esta puerta de aquí. Da a la terraza o puede salir acá por el área de la lavandería, que ahorita lo vamos a ver. Todo pintado. Tenemos un cuarto aquí que da la parte de adelante igual. Pintado interesante. De la casa igual tiene su salida eléctrica para aire acondicionado. Que muchas casas de esta área, que es aquí en el área de la arboleda, no tienen. Así que este cuarto simplemente con ponerle su clóset, estamos muy bien. El baño también lo pintaron, lo dejaron bonito. Son todo nuevo. Igual acá, salida para poner aire acondicionado. No hay que invertir prácticamente en nada. La casa se siente como nueva de paquete. Por eso me estoy tomando este tiempo para explicarles y que ustedes puedan ver. Aquí el cuarto principal también todo pintado. Las luces. Salida para aire acondicionado. La casa ya tiene luz. Tiene luz. Tiene el espacio del clóset. Todo chévere. Aquí en el cuarto principal tenemos este espacio extra multiuso para el que usted necesite. Y obviamente pues su baño. Tres habitaciones. Dos baños. Casa totalmente remodelada. Me parece muy interesante aquí en el área de la arboleda. Tres cuartos, dos baños. Y la podemos conseguir a un precio muy bueno. ¿Por qué? Porque casas de este estilo, si las tuviese que construir en el día de hoy, pues van a salir mucho más caras del precio que lo tenemos en venta. Aquí vemos lo del patio. Tenemos 535 metros cuadrados de lote. Así que es un lote también bastante interesante. Aquí está el área de la terraza que tiene mucha proyección para crecer y hacer cualquier cosa. Su puerta y tiene su verja. Acá la salida también con las verjas. La lavandería. La casa de igual manera ya está acercada. Simplemente debería que hacer una puerta en los costados para tenerla totalmente cerrada. Si vamos a caminar un poquito por aquí, igual pueden ver, todo está con verja. Ya no hay que invertir en nada de eso. Igual está cerca de este lado. Habría que cerrar aquí una puerta lateral. Porque ya la propiedad pues tiene cerca. Interesantísimo también de esta propiedad. La casa no es de esquina, pero tenemos salida. Tenemos salida por acá, por la parte de atrás. Así que tenemos doble entrada. Es súper interesante. Una fiesta, una actividad, cualquier cosa. Podemos entrar directo al patio, a la casa. Y no es una casa de esquina. Aquí la podemos ver. La tienen toda pintada. Un color bien agradable. Si los rasos pintados, si los rasos hechos, cocina hecha. Me parece una gran oportunidad. Así que si están interesados en venir a ver esta casa. Hacer una oferta. Con mucho gusto. Les podemos atender. Así que 699-815-1000. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!